Biblia rápidamente, gloria al Señor, que se encuentre en Juan capítulo 8, amén, este hermano, amén. El 24 usted dijo que no hay patillas, se canceló. No, no, vamos para allá, aquí es donde no hay culto. Yo di biblia aquí, pero me invitaron para patillas, gloria al Señor, va a haber una fiesta allí, va a haber un culto temprano. Luego que salgamos de ese culto, pues hay gente que tiene allí los lechones rabanitas, arroz con mandul, y va a hacer pasteles, temblé, que lo más que tenga usted. ¿De qué hora? ¿De la mañana? Todavía no tengo la hora del pastor de patillas, que también estoy delante por traernos para acá el C. Jeremías Morales. Gloria al Señor, va a ser en patillas, gloria a Dios, y va a haber un culto temprano, no sé a qué hora es, pero estamos pendientes ahora, y la ubicación también. No se preocupe que vamos para allá toditos, salimos para allá, vamos a pedir la ubicación también, pero vamos para allá ese día 24. Lo di libre hermano, lo di libre hermano, para que usted celebre con su familia en un día festivo. No nos vamos a perder por faltar a la iglesia en 24, ¿verdad? Diga, amén. Amén, el pecado, el sacrifico del corto. Pecador, venís a comerle chongo. compare un día por el 364 vamos para adelante hermano a su nombre Juan capítulo 8 Juan capítulo 8 aleluya alabado sea el nombre de Jesús Juan capítulo 8 Dios bendiga las visitas no hay tarjeta pero hay visitas verdad que ya usted después que pise aquí ya usted de aquí en el nombre del Señor lo tenemos vamos a leerlo con la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba les enseñaba entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndole en medio le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres tú pues que dices maestro decía intentándole para poder acosarle pero Jesús inclinándose al suelo escribía en tierra con el dedo como insistieran en preguntarle se enderezó y les dijo el que de vosotros esté sin pecado el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ellos inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra pero ellos al oír esto acusados por su conciencia salían uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo mujer ¿dónde están los que te acusaban? ¿ninguno te condenó? ella dijo ninguno señor entonces Jesús le dijo ni yo te condeno vete y no peques más hoy predicamos bajo el tema de aquí en adelante señor en el nombre de Jesús yo te pido señor padre amado que tú me uses con poder en la palabra señor manifestación es tuya padre amado señor lo que tú quieras causar eso eres tú padre amado señor ya que tú me has ministrado señor yo te gloria con esta palabra ministra también a todo aquel que oye a todo aquel que escucha por las redes sociales señor a todo el que se conecta a cada hermano a cada amigo señor padre amado alcánzalo señor con una palabra de vida de fe de esperanza de corrección señor ya que tu palabra señor sirve para redalguir intruir corregir en justicia padre amado yo te pido en esta hora señor que seas tú rompiendo con cada cadena con cada atadura señor en esta hora oh padre amado señor nosotros echaremos el pan sobre las aguas y al cabo de muchos días los recogeremos señor en el nombre de Jesús te pido padre amado señor yo te gloria que nos des poder autoridad atamos serpientes y escorpiones atamos al diablo a los demonios en el nombre maravilloso de Jesús señor y al libre toda alma padre amado señor para que sea limpio y lleve fruto en el nombre de aquel que perdona los pecados Jesús de Nazaret amén 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 puede sentarse hermano gloria a Dios hermano en este escenario hermano siempre triunfó la misericordia sobre el juicio la misericordia sobre el juicio porque en un juicio tiene que haber verdad pero también tiene que haber misericordia y misericordia es ponerte en los zapatos de aquel que no quiere lo necesario para vivir lo necesario para subsistir y está tremendo ¿sabe por qué? porque esta mujer adultera quien la llevó allí fue su pecado a esta mujer adultera quien la llevó a ese lugar y a esa condición y a esa situación fue su pecado ahora hermano esta mujer tiene un pecado gloria al señor un pecado de muerte un pecado de muerte usted sabe lo que es un adulterio adulterio es para resumir la cuenta que tú te casas con alguien que le digo que lo ama que lo quiere pero te está viendo con otro o te está viendo con otra no pero yo yo la amo a esta que aquella lo que tiene pasando el rato la amo a las dos a la misma vez pues la Biblia dice que tú no puedes amar a dos señores a la misma vez la Biblia dice que tú no puedes decir yo amo a Dios pero amo al diablo también porque la misma Biblia dice con el señor que los hombres amaron más las tinieblas que a la luz está hablando de dos amores está hablando de que ama las tinieblas pero que amo también el rato estamos muertos estamos en adulterio cuando tú miras el adulterio a la voz en el nombre de Jesús hay un adulterio que también es espiritual el adulterio espiritual mi alma ahora el señor es ese que tú dices que amas a Dios pero que con tus hechos lo niegas que es un adulterio es un adulterio hermano entonces lo más terrible es que es un pecado de muerte la palabra dice que esto es un pecado de muerte el adulterio es un pecado de muerte y está tremendo ¿saben por qué? porque esta gente los religiosos la gente los fariseos sorprendieron las mujeres en un acto de adulterio ajá te cogí no no fui yo sí fuiste tú mírate aquí acogieron la cargaban la cargaban la llevaban al lugar y se la traían a Jesús porque como Jesús decía que era hijo de Dios pues vamos a ver qué dice porque si Jesús es el hijo de Dios porque sabemos el único que puede resolver con nuestro pecado es el es un aplauso el único que puede perdonar los pecados es el hijo de Dios y se la trajeron a Jesús se la trajeron a Jesús porque es el único que podía resolver aquí más nadie puede resolver más nadie puede resolver con el pecado y es algo tremendo hermanos porque hay gente que dice que no peca usted sabe eso hay gente que dice no que no me hace falta y hay unos amigos míos que le dicen a mí no me hace falta convertirme porque yo soy tan bueno en serio pues si la palabra dice que Jesús mismo en un cuerpo de hombre ya no porque ahora tiene un cuerpo glorificado pero en su condición de Jesús de hombre ahora él es Cristo Jesús pero cuando era Jesús él mismo dijo ni uno es bueno ¿por qué tú me llamas bueno? si yo tenía un cuerpo que no quiere parado que él tuvo que orar que tuvo que llorar lágrimas que parecían botantes andres para poder llegar allá hermano eso dice y tremendamente hermano ese amigo mío dice que no le hace falta convertirse sin embargo la Biblia dice que el que no es conmigo es contra mí el que no recoge armas conmigo las desparrama y desparrama despregar y romper todos hombres mentirosos solo Dios espera ciertamente no hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca pegue dice el Salmo 130 yo va a asimilar a los pecados quien o señor podrá mantenerse pero lo lindo de todo esto es que dice pero en ti hay perdón para que puedas ser reverenciado la cosa es que aquí todo el mundo pecó por eso es que estamos aquí hermano yo tenía un montón de dinero en los bolsillos yo cobraba un montón de chavos hermano la pastora vivía cómodo los cargos que teníamos nosotros la vida que vivíamos nosotros como viajados como nos desplazamos por ahí era una cosa tremenda entonces lo lógico para la gente humana allá afuera y almadre del señor para los humanos en la razón humana es que cualquiera que esté cómodo no tiene que convertirse sin embargo con todos los lujos y poderes nosotros venimos aquí y tuvimos que humillarnos delante del señor porque nos dimos cuenta que nuestro pecado es grande que la ley dice que nos tenían que apedrear aquí todo el mundo vino por presión cuando llegamos aquí comenzamos a amarle cuando entendimos que él es el único que puede hacernos comenzamos a amarle la segunda alabanza que cantaron aquí fue esa ¿no fue eso? ¿a dónde voy a ir si fuera de ti? tú eres el único porque ya fuera mi pecado va a ser que me mate por el pecado va a ser que me mate mire hermano te acuerdas del domingo pasado el domingo del pastor que había una monta caballo corriendo de aquí para allá motora para allá mataron un muchacho allá arriba ahora yo conocí a otros ayer es que Dios no se le escapa a una yo siempre soy el que llamo al barbero mira ¿puedo pasar a recortarme? sin embargo ayer el barbero me llamó a mí y cuando me llamó yo fui a la barbero y me dijeron pues dale vamos para allá imagínate vamos para allá así que a la recortarme cuando llego allá me dice ¿tú sabes quién es ese muchacho? dice Moquito no sé quién es ese fue ¿te acuerdas? le mataron a uno allí frente a la iglesia tuya y bueno todo el mundo se acuerda de la iglesia allí frente a la iglesia tuya y yo sí claro que sí a este le pasaron de espalda mira levántate la camisa cuando le levantó la camisa le vino un rostro por aquí y que le salió por acá ahí está Moquito está por ahí espérate un tiro le dieron dos tiros uno que le salió por aquí y otro que le dieron en el corazón fue que él ni se enteró y le digo muchachos tú has experimentado la misericordia de Dios y que tú estás haciendo no yo me estoy recordando porque mañana voy para la iglesia Jesús aleluya como si no hubieran dado ese tiro allí en ese esquino por allí que cuando le mataron al otro este chamatito estuviera preparándose para irse para otra monta de caballos y de fortreras y de todo eso ¿por qué este chamatito está ahí? porque se dio cuenta de la gravedad de su pecado se dio cuenta abajo en el nombre de Jesús que le pudo haber pasado lo mismo que pasaron con él que a este le dieron unos tiros los tipos miraron fueron miraron los tiros los miraron los remarcaron ay mire hermano nosotros tenemos que entender que nuestro pecado nos trajo a la condición nos trajo al medio que está tremendo mire esto hermano dice que el señor mirando a la gente que estaba alrededor y conociendo las corazones de la gente que estaban acusando a la mujer adultera el mismo señor que conoce los pensamientos y los corazones dice pero es que estos son otros adulteros más aparte de esto este juicio engañado no tiene como que una sustancia porque donde está la otra contraparta donde este hombre que la acogieron adulterando pues se supone que me lo trajeran a los dos mas cuando tu veas al señor estaba sentado y escribiendo en tierra que escribía en tierra la palabra dice que los nombres de los que son hijos de Dios están escritos en el libro de la vida y el que esté escrito en el libro de la vida pasa a la eternidad y tu no te has reconciliado tu nombre no esté escrito en el libro de la vida mas sin embargo dice que los nombres de los hombres que tienen la porción suya en esta tierra están escritos en esta misma tierra que cosa mas terrible hermano o sea que Jesús pudo haber estado escribiendo los nombres de los acusadores que mataban en el nombre de Dios y ellos muchachos sus nombres están en la tierra y quizás estaban numerando los pecados de ellos y todo lo que dice que Jesús seguía escribiendo en tierra y al final conociendo los corazones de todo el mundo le digo quien aquí tiene el poder para acusar a alguien aquí por eso es que cuando vamos a las iglesias que el mensaje compunge que el mensaje golpea el corazón la gente muquea termina llorando y termina sabiendo que han pecado y sabiendo que de Dios no se escapa nadie tú los ves llorando el predicador abre un altar para que la gente venga a derramar su pecado en el altar de Dios y traerlo aquí porque se supone que los apedrearan porque eso es lo que manda la ley y Dios vino a hacer cumplir la ley entonces cuando tú vienes para acá hay gente que en la misma barca no se atreven a pasar fuerte porque van a decir ahí está fulano aquí está el mismo caserío mismo ahí está fulano que vive en la organización donde yo vivo que si me ven pasar al frente ellos mismos van a querer sacar una piedra y decir mira para allá el pecador este mira para allá la pecadora este mira por donde va y eso mira que viene todos los días mira, mira, mira porque aquí no hay nadie que esté en posición para acusar a nadie porque aquí todos los hombres son mentirosos papá que como ya no somos practicantes de la mentira pero mire hermano en medio de la situación usted imagina una mentira y dígame que no hermano yo hay uno y otro y trato de portarme bien pero en la mente usted peca vive oye a Dios en la mente usted peca igual que yo y siempre estamos pidiendo perdón a su nombre moria vive Jesús Jesús le dijo a Pilato mayor pecado tiene el que me entregó a ti hermano aquí no hay nadie en posición de Jesús quizá Pilato fue el que ordenó crucificarlo por el que lo entregó el que lo trajo también tiene tiene pecado entonces mire esto es lo que queremos traer hermano nosotros hemos descubierto aleluya hemos descubierto que hemos pecado sin embargo cuando nos traen al juicio y entendemos que somos pecadores que aquí no hay ni uno que le puede pasar por alto a Dios comenzamos a experimentar la misericordia de Dios que es que el Señor a todos los acusadores que están alrededor tuyos porque entre ellos está el diablo ahí cuando tú miras el sacerdote Josué estaba en la iglesia alguien en el lugar donde estaba y dice que allí estaba el diablo acusándolo delante de Jehová de los querubines y de toda esa gente y que le dice ah esto es un pecador pero esto no es un pero esto no es un puntizón arrancado desde mi armador el Señor del incendio entonces mire delante del diablo porque el diablo sabe que tú pecaste Dios Dios lo sabe también y no se tarda porque quien descubre tu pecado para que la gente lo vea muchas veces es Dios pero la acusación de Satanás está en el corazón del hombre siempre Satanás el acusador de día y de noche siempre está ahí pecador mire hermano cuando yo estaba en el mundo yo escuchaba voces que me decían adultero tú no sirves yo las escuchaba yo las escuchaba las escuchaba y me llamaba por muchos nombres hermano que me avergüenzan sin embargo cuando yo me doy cuenta pues yo vengo acá entonces hermano nosotros nos damos cuenta que muchas veces nosotros no servimos mire esto cuando venimos al Señor experimentamos la misericordia de Dios porque le dice quítale quítale la ropa quítale la ropa pide y ponle ropa limpia que lindo y también pone en la cabeza una mitra limpia la mitra ¿sabe lo que quiere decir? ¿sabe lo que es la mitra? la mitra es un nuevo pensamiento la mitra es una nueva forma de pensar aleluya esta mujer no estaba en cualquier lado mire yo les voy a decir algo el pecado de nosotros nos va a llevar al infierno sin embargo necesitamos a Dios para no llegar allá porque el mismo Dios no hizo acto de presencia a llegar a un desacerdote para cruzarlo y decirle el mío me lo llevo hoy y el Señor le dice muchacho guarden las piedras que a este yo lo perdono aleluya o sea el perdón el perdón que él experimentó fue algo terrible porque mira lo que le dijo le dijo enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer en el juicio tuyo tú te vas a dar cuenta que alrededor tuyo ya no hay más nadie que te pueda acusar que lo único que te va a acusar es él es la palabra que él habló o que dice yo envía a mi hijo no para condenar al mundo sino para que el mundo fuese salvo por él o sea que la palabra que dijo él fue para que la gente fuera salva y yo no soy el que los acuso la palabra que yo he dicho él se los acusará en el día postre más que le dijo a esta mujer enderezándose Jesús no viendo a nadie sino a la mujer le dijo mujer donde están los que te acusaban ninguno te condenó no es que nadie tiene posición de condenar a nadie aquí ella dijo ninguno Señor entonces Jesús le dijo ni yo te condeno vete y no peques más que fue lo que le quiso decir le dijo de aquí en adelante ahora las cosas son diferentes de aquí en adelante deja tu pecado y aquí en adelante yo te doy una oportunidad para que y mire hermanos mire que cosa más terrible escuche bien esto y esta mujer habiendo sido perdonada busque su Biblia en Juan capítulo 8 es más desde el 7 porque dice antes del 53 mira como le llaman mira cual es el tema que le puso el mismo Dios como le dice la mujer porque no le llamó a la mujer perdonada porque hay un pecado que siempre te va a seguir hay un pecado que siempre va a estar detrás de ti porque no te creas que yo me he convertido en un negocio está mi alma ahora el Señor no se me persigue todos los días por favor vuelve a mí y mira como le llamaron la mujer adúltera porque porque te van a conocer por adultero te van a recordar Julio Valtio mire hermano de donde quiera que ellos volve me dice el voltaje Julio Valtio me dio en el fondo pero en mi corazón yo sé quien yo soy pero siempre me van a llamar como me van a llamar mire hermano David oh más todo el hombre María la mujer bueno todo el desastre que hizo David pero le dieron a uno de los que venían después le dieron ah conforme le dice la palabra así como lo hizo David en todos sus caminos excepto tocarte el viaje te me está entendiendo hermano el Señor lo que está diciendo es mira está bien de aquí en adelante el diablo te va a seguir llamando como tú eras antes pero de aquí en adelante yo te doy una oportunidad para que tú regeneres tu vida lo único que yo te pido es que te vayas y no peguen más vete y no peguen más vete y aquí en adelante procedes de una manera diferente a la que tú hacías aunque te conozcan como adultera aunque te conozcan como Julio Valtio aunque te quieran llamar borrachón o adultero o pecador lo que quieran que te quieran decir lo que quieran que te quieran llamar lo que quiera que el diablo te quiera llamar a ti y ahora en adelante y ahora en adelante ya tú no eres lo mismo y ahora en adelante tú te tienes que ajustar a una nueva vida esta mujer sabe que la libraron de las pedras que le iban a dar hermano le iban a jalar y se le iban a llevar para el infierno para sin embargo el señor aparece en tu vida y te dice nadie me la toque y ahora en adelante yo lo perdono y le digo de ahora en adelante vete y no peguen más vete y no peguen más vete y no peguen más esto es lo más terrible es hermano que una persona en la carne no puede negarse a los deseos carnales tú no puedes negarte a los deseos carnales tú mismo somos en el espíritu y batallamos todos los días ¿cuánto dicen amén? aleluya peleamos o no peleamos todos los días vencemos todos los días flaqueamos todos los días cuidado pero nos incorporamos todos los días ¿por qué? porque podemos entender hermano que el poder viene de arriba aquí viene un hermano tempranito hoy con mil horarios y antes de orar hablamos y hablamos de esto mismo y él no sabe que me confirmó el mensaje y me decía chico lo que pasa es el pastor eso que la gente quiere ganar victoria pero sin pelear la batalla en el altar porque solo nosotros no podemos pero solo nosotros no podemos pero si nos fortalecemos en él entonces vamos a poder vencer esa mujer adulta que nos persigue aleluya por eso que el señor le dijo no es de aquí en adelante es de aquí en adelante hay un libro que se llama el libro de Filemón ¿cuánto lo ha leído? antes de breve yo no sabía ni que existía hasta que me encontré con él y cuando vi Filemón ah pues gloria a Dios ¿qué pasó con Filemón? pues le voy a mi alma a dar al señor le voy a dar un resumen de lo que pasó con Filemón había un hombre llamado Onésico y un hombre hermano que era un pecador un hombre que hasta le robó a Pablo 20 cosas un truqueo y allá Filemón y allá en el libro de Filemón usted puede leer que este hombre llegó a la iglesia y cuando estaba en la iglesia la voz al nombre de Jesús era una persona que militaba en la iglesia pero todavía no estaba prácticamente convertido hasta que se reconcilió con Dios y de aquí en adelante este hombre la voz al nombre de Jesús comenzó a dar fruto comenzó a cambiar su estilo de vida oiga bien aquí el espiritual no es el que lanza corre y habla lengua eso es simplemente una manifestación de Dios cosas de hombres que eran inservibles mira que es un solo capítulo comenzó a dar fruto y a servir mira lo que dice desde el cuadro ellos estaban en la cárcel doy gracias a mi Dios haciendo siempre en memoria de ti en mis oraciones porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús con todos los santos para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús pues tenemos gran gozo y consolación con tu amor porque por ti oh hermano han sido confortados los corazones de los santos Pablo le estaba llamando diciéndole oye estás haciendo un buen trabajo entonces mire esto por lo cual aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene porque este oh Pablo era el pastor de la iglesia y le dice más bien te ruego por amor siendo como soy Pablo ya anciano mostrándole a él su grado el grado que tenía verdad y los credenciales que tenía ahora además prisionero de Jesucristo te ruego por mi hijo Onésimo a quien engendré mis prisiones me convirtió en el cual otro tiempo te fue inútil antes yo no era útil y lo contrario de útil que es inútil antes tú y yo éramos inútiles pero ahora a ti y a mí nos es útil el cual vuelvo a enviarte tú pues recibe como a ti mismo ay 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 aleluya ¿qué le puede decir Filemo? no para acá no me traiga el pecador ese para acá no me traiga ese diablo que otra vez vino aquí y rompió hasta la bicicleta se le llevó los clavos de la cruz a aquel si aquel que me hizo la guerra el Pablo le está diciendo vete recibelo de nuevo ¿por qué? porque instrumento es útil para mí para ti también antes no servía pero de ahora en adelante este hombre te va a dar fruto yo quisiera tenerle conmigo para que en el lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio pero nada quise hacer esto sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad sino como voluntario ay santo que le están diciendo no es obligado si tu quieres porque quizás para esto se apartó de ti por un tiempo para que le recibas para siempre y no ya como esclavo sino más que esclavo como hermano amado mayormente para mí por cuanto más para ti tanto en la calle como para el señor así que si me tienes por compañero recibele como a mí mismo y si en algo te dañó o te debes ponlo a mi cuenta yo Pablo escribo de mi mano y yo lo pagaré para no y por no decirte que aún tú mismo me debes también tanto Pablo le está diciendo eh aquel que perdó aquel hijo pródico que se llevó todos los chavos se va a vivir perdidamente ahora volvió para atrás y el muchacho el hermano estaba molesto con él le dijo que es de tu que tú también me debes también para que todo el mundo le debes a Dios amén dame la mano tú el que le debes a Dios amén y tú el mundazo le debes a Dios y él le estaba diciendo mira este que antes era un inútil ahora te es útil y para eso se enfrentó para eso se sentó para recapacitar para coger fuerza porque de aquí en adelante este va a ser útil entonces mire hermano usted sabe de donde yo vengo yo vengo hermano de ser infiel y en una de mis fidelidades tengo una vida de 19 años ahora usted le pregunta a la pastora en ese momento si mi mamá y mi papá no se destruyeron por lo que yo hice inútil pregúntale que pasó en la vida de mi esposa conmigo pregúntale que pensaba mi suegra y todas esas cosas y los primos de ella que vamos a romper la cabeza y yo destruí la familia completa yo fui una deshonra para todo el mundo entonces usted se cree que el pecado mío quedó ahí porque los panos míos no aplaudían que cosas que ellos ni entienden hermano lo que pasa es que yo estaba en mis zapatos y yo vi toda esa familia destruida yo vi mi familia destruida y a donde quiera que yo iba iba por la cabeza abajo porque yo sentía la acusación del diablo en mi cama me decía le fallaste a tu esposa le fallaste a tu sillo le fallaste a tu papá le fallaste a tu pero es un inútil tú no sirves mátate suicídate porque hermano tú siempre vas a bailar tú sabes por qué la vida era conforme al corazón de Dios porque siempre terminaba humillado pero la acusación del diablo siempre va a estar ahí siempre va a estar ahí siempre me va a decir mira para allá cada vez que tú veas la foto cada vez que tú veas para allá cada vez que tú mire las nenas cada vez que tú mire todo eso va a tener una acusación del diablo porque aún así escúchame bien aún así tú hayas pecado el diablo no se queda conforme con eso te va a llamar la mujer adúltera y aún la gente con el trato contigo te van a recordar por el pecado que hiciste pero Dios no Dios no te recuerda así Dios te recuerda mi alma te adora porque Él coge tus pecados los echa al fondo del mar y más nunca se acuerda de ellos que si tus pecados son rojos como el calmesí vienen a ser como blanca nieve como blanca larga el mano indicado para ser un pastor porque por mis credenciales mundanos no se supone el menos para tocar un instrumento eras tú el menos para coger una parte y cantar eras tú mi alma adora Jesús pero Dios te limpió ¿por qué? porque de aquí en adelante ya tú no eres lo mismo que el diablo dice que tú eres tú eres lo que Dios dice que tú eres en un aplauso mi alma te adora Jesús por eso es que nosotros no nos podemos enfocar en lo que hicimos antes mire hermano el pastor y yo tenemos un refrán aquí no se puede mirar para atrás lo único como único tu vida para atrás ¿para qué? para recordar de donde el Señor nos acoja por eso es que cuando en la alabanza de la hermana que estaba cantando ahí decía donde el Señor yo va a sentir tú sabes que yo me divorcio de Dios hoy ¿para dónde rayos yo voy a ir con siete demonios hermanos? por cada uno que salió vienen siete ¿para dónde yo voy a ir? este era adultera si viera para atrás imagínese después de adultera me ha hecho de todo mas sin embargo hermano yo veo para atrás yo recuerdo cosas hermano porque ¿sabe qué? mire hermano hay un texto bíblico que es bien terrible aleluya mire que lindo esto se encuentra en segunda de Corintios siete días porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación oiga la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación pero la tristeza del mundo produce muerte mire hermano usted se ha puesto a orar y Dios le ha recordado algún pecado que tú no te acordabas o alguna escena de tu pecado una cosa pero cuando es Dios quien te la recuerda te hace producir un gracias Señor que aunque ese pecado no lo sabe nadie tú me perdonaste me lo estás recordando y aún ese pecado también se fue en la cuenta vieja que lindo ¿verdad? y vamos a poder dar gracias a Dios alabado sea el nombre de Jesús porque ese pecado que el Señor te recuerda produce un arrepentimiento para salvación pero la tristeza del mundo produce muerte por eso fue que Judas que no es de Satanás nunca se convirtió y prefirió que prefirió abandonar los bancos de la iglesia y se apegar porque como ya yo no puedo sostenerme pues me voy y me tiro al desperdicio no de aquí en adelante tú sabes tu déficit tú sabes tú te conoces tú sabes de aquí en adelante tú lo que tienes que tener es cuidarlo la acusación del diablo no trae a ti la acusación del diablo no trae oportunidad pecaste mátate pecaste vete de la iglesia con esa cara es que tú vienes para acá con esa cara tú te atreves a levantar la mano y decir gloria a Dios pecador es el diablo es el diablo para que tú no te levantes más sin embargo la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación y ahí es lo que te dice pecaste pero yo voy a ti pecaste pero tú te puedes levantar el que cae me dará mostrado mi alma te adora Jesús tú eres mío y mi voluntad se va a cumplir como quiera sobre ti yo quiero ver usted bien claro eso hermano que aunque no hay nadie que te pueda señalar el único que te señala es la palabra pues la misma que te levanta la mano y te dice vete y no peques más y aquí en adelante entonces ¿por qué vete y no peques más? mire esto hermano Juan capítulo 5 había un hombre tirado en una condición en la cual no se podía levantar vivía y tirado en el suelo frente al estanque de Betelda ahí vivía él era un paralítico y en ese lugar hermano porque mire esto esto está tremendo yo quiero que usted entienda esto hermano llevaba 38 años en la misma condición mire hermano hay gente que tiene unos pecados que nadie lo conoce y por cuanto nadie lo conoce mi Dios piensa que no que van a quedar impunes el Señor lo que quiere es que tú te reconcilies el pecado tuyo que nadie lo conoce nadie lo conoce pero Dios si lo conoce entonces él estaba allí en medio de los cojos de los ciegos de los paralíticos esperando el movimiento del agua esperando sentir una corriente para decir Dios está conmigo Dios no está contigo cuando tú sientes o no sientes Dios está contigo todos los días porque de ahí en adelante desde que tú te reconciliaste en adelante prometió estar contigo hasta el día del fin y no abandonarte y cuando tus pasos son agradables delante de Dios hasta tus enemigos van a intentar estar contigo y no tan solo eso sino que también te van a dar una victoria contundente pero tú tienes que hacerlo tú tienes que ponerle tu parte porque el mismo Señor llegó allí no fue el ángel que llegó de tiempo en tiempo no fue el predicador que te puso la mano encima no, no fue el otro que te dijo darnos a la bazuca y que dio una profecía no, llegó el mismo Jesús a imprimar con Él a plegar con Él y a decirle yo sé que tú llevas tiempo ahí me confujo contigo y yo quiero que tú te levantes de ahí ¿quieres ser salvo? no, no, no lo que pasa es que esto que los otros que no, no chico déjate el fantameo conmigo porque yo te conozco a ti yo conozco lo que la gente no conoce de ti aleluya ahora yo quiero que la quiera adelante porque tú quieres ser sano yo sé que tú quieres ser sano pero de aquí en adelante tú tienes que ponerle tu parte aleluya y que le dijo mire, mire el relato hermano esto está tremendo mire el relato que le dice mi alma te adora Jesús mi alma te adora mucho Señor que le dice Jesús le dijo levantate toma tu lecho y anda y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo era día de reposo aquel día entonces los judíos dijeron aquel que había sido sanado el día de reposo no te explico y tú salas tu lecho el que respondió el que me sanó ese mismo me dijo toma tu lecho y anda entonces le preguntaron ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? y el que había sanado no sabía quién fuera porque Jesús le había apartado de la gente y estaba en aquel lugar después le halló Jesús en el templo y le dijo mira y la palabra mire es considera dependiente atento ha sido sanado mira ha sido sanado ¿cuál es tu problema? aquí nosotros nos caemos porque no creemos que hemos sido sanados entonces te dice mira mira donde está si yo no quisiera nada contigo hace rato estuviera muerto muerta si yo no tuviera nada contigo ayer afuera yo estuviera por allá lejos sin embargo mira donde tú estás mira sigo sanado enfocarte en lo que Dios hizo contigo pero mira lo que le dijo no peques más pero por qué no le dijo por qué le dijo no peques más para que no te sobrevenga alguna cosa peor tanto Dios o sea no le dijo vente y no peques más porque te puede suceder algo peor entonces de aquí en adelante tú tienes que considerar mira lo que yo he hecho contigo mira todas las cosas que tú has vivido mira todas las cosas que yo he permitido en tu vida para qué para que tú para que estés bien mira todas las cosas que yo he permitido contigo porque ¿sabes una cosa? Filemón Onésimo Filemón te tiene que recibir ¿por qué? porque es mandato de Dios Aleluya la sociedad que está allá afuera te tiene que recibir la comunidad en la que tú vives tiene que recibirte porque lo mando yo en la iglesia te tienen que recibir allá has entrado y salido siete mil veces tú te tienes que recibir porque la iglesia no es del pastor no es de los hermanos la iglesia es de Dios la iglesia es de Cristo Aleluya ver un aplauso al que vive fuerte porque eso lo merece pero cuál es el problema el problema es cuando después del vete y no pequen más nosotros militamos en lo mismo ahí es donde está el problema porque mire hermano yo sentí una cosa mire escuche bien esto cuando yo iba a pecar yo no sé usted pero cuando yo iba a pecar había algo en el corazón que me hacía y sentí un frío en el corazón y sentí una voz que me decía hey no lo hagas tú sabes quién es ese ese es el espíritu eso es Dios y aún la conciencia te dice hey cuidado no te tires no lo hagas y ese y ahí como cargo y a mí de veces que no estaba muy claro pero algo me decía no te tires si no está bien seguro y no te tires y no te tires hasta que y me tiraba ese mismo tucutú con el corazón es el que te da cuando tú sabes que no puedes hacer lo que estás haciendo el problema es que hay una horrenda expectación de juicio a todo el que peca voluntariamente entonces dice la palabra en el Deuteronomio 17-18 Caibir mire esto hermano 17-18 Deuteronomio 17-18 hermano vamos allá mismo esto es sencillo esto es sencillo hermano mire esto Deuteronomio 17-18 19-20 vete y no pequeños de aquí en adelante instrucciones acerca de un rey tú sabes quién es el rey de tu vida pues tú porque tú eres el que decide lo que va a hacer pero mira lo que dice 18 17-18 dice cuando se siente sobre el trono de su reino entonces escribirá para sí en un libro escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está en cuidado de los sacerdotes levita y lo tendrá consigo y verá en él algunos días ¿cuándo? todos los días de su vida todos los días de su vida ¿para qué? para que aprenda a temer a Jehová su Dios y para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para poner por obra para que no se eleve su corazón sobre sus hermanas ni si aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra a fin de que ¿qué? de que prolongue sus días en el reino él y sus hijos en medio de Israel ese libro de la ley lo recibió David ese libro de la ley lo tienes tú la Biblia dice que yo lo escribí en tu corazón y en tu mente y de aquí en adelante se supone que tú andes con esto que tú no te apartes de esto ni a derecha ni a izquierda porque haciendo lo que dice aquí todas las cosas te saldrán y si las cosas van bien tú no tienes por qué creer acusaciones de Satanás lo que tú cometiste el mismo que te está acusando no puede acusarte porque de aquí en adelante yo te perdoné de aquí en adelante tú eres nueva de aquí en adelante tú eres nuevo de aquí en adelante nadie te puede decir nada a Pablo se la estaban montando por su ministerio algunos que estaban por ahí también haciendo más o menos lo mismo pero ¿qué le dijo él? de aquí en adelante nadie me cause molestia porque yo he cargado en mí las marcas del evangelio de aquí en adelante ¿sabes cuáles son las marcas del evangelio? que te está portando bien que estás sufriendo peleando en contra de los deseos carnales esas son las marcas te están latigando te están montando te están haciendo ver de la gente mi alma del señor que antes no te atrevía a mirarte a la cara pero como ahora saben que tú no sos la galleta ni tú me vea ni nada por eso que te están haciendo esos son marcas del evangelio son las marcas del evangelio esos son los azotes de los evangelios por eso que Pablo decía de aquí en adelante nadie me causa molestia hoy estoy haciendo lo que tengo que hacer de aquí en adelante yo no soy el pecador de antes de yo no soy lo mismo de antes y eso no era lo mismo porque eso es que ahora la familia mía me ve y me dice wow porque es que es lindo que te llamen adúltera porque te llaman adúltera pero cuando te ven ven otra cosa por eso es que ahora mi suegra me ve y dice ya yo mi suegra y mi hija y él no y loca conmigo y para arriba y para abajo y aunque ella nunca estuvo en contra de que ella me tiró la puerta pero ahora ellos todos los que tenían algo contra mí ahora me ven y me respetan por lo que por lo que cargo yo no por lo que yo hice sino por quien anda conmigo porque no le he permitido a Dios que ande conmigo alabado es el nombre de Jesús y te respetan a ti por lo que porque lo que tú cargas te respetan por el testimonio que estás dando te respetan porque ahí en el caserío ya tú no eres la adúltera ya tú no eres lo que tú eras antes y créeme te voy a decir algo aleluya te tienen que respetar te tienen que respetar aleluya porque aún los demonios creen y tienen que te quisieran matar pero no pueden porque Dios está contigo porque de aquí en adelante ya tú le estás diciendo al diablo me las montaste me agarraste por las orejas así está bien yo hice lo que tú me dijiste pero ya no se acabó lo que estabas haciendo por eso es que cuando los demonios vuelven de nuevo a mi cuarto y tratan como que de uuuuh y yo cállate que estoy durmiendo deje el nombre de Jesús y se muerda porque ya no soy la adulta la que ellos decían que yo era ya yo no soy el Julio Muertio de antes ellos a Julio Muertio le hacían y le deshacían porque en la paga del pecado es muerte y el anijón de la muerte es el pecado pero si no hay pecado el diablo no tiene poder el diablo no tiene poder para el que esté en pecado más el que no esté en pecado el diablo pues no te puede hacer nada porque si no hay pecado está Cristo y el sancho le tiene miedo a Cristo entonces que pasó con David que David pecó y las consecuencias de David la van a ir y dice que la espada nunca salió de su casa porque miren mami ya estamos terminando ya casi ya esta es la segunda cuélese que son tres que pasa hermano que el problema está el problema está en tu trascarte en lo que hizo Judas en lo que hizo la gente que que se puso dura y no quiso venir porque miren hermano en estos días el hermano oculta un estudio no sé si fue estudio o predicación del alfarero en Jeremías capítulo 18 y él decía en el estudio que estaba dando que cuando tú vas a hacer el alfarero ahora ya tú le das un botón o un pedal pero antes era con pedal y mientras el alfarero estaba dando el pedal se movía la rueda él ponía las de barro y le echaba agua y el agua según como hizo iba ablandando la masa ¿verdad? y ahí entonces mientras esté dando vueltas él dándole el pedal o metiéndole el y él dando vueltas después de bregar contigo y hacer el roto subir el cuello un poco más bajar y qué sé yo pero dice la palabra que la vacía se echó a vender en las manos de él ¿quién se echó a vender? te echaste a vender tú te echaste a vender yo no fue por culpa de él porque las manos del alfarero son perfectas entonces ¿qué pasa hermano? que mientras estás mojahito mojahito es refrescándote en la palabra que es el agua que salta para vida eterna que es la fuente inagotable que nunca se agota ni se va ni va a dejar que te seques aleluya las cosas van a funcionar entonces nos está diciendo que te vamos a hacer de una te estamos diciendo que quizás te puedes echar a perder pero si tú te mantienes aquí mojahito en la presencia del Espíritu Santo dice que Dios va a terminar contigo a la hora que comenzó ahora mire esto vamos a Jeremia y ya con este ejemplo terminamos porque no no digas bueno si ya dije esta es la tercera ya comento cuadramos y este es el mensaje de todo esto porque de aquí en adelante tú tienes que saber que Dios te está dando oportunidad la Biblia dice que el que comenzó la buena obra el día en mí la perfeccionará hasta el día de Jesucristo y la vacía de barro que él hacía se echó a perder en su mano 18.4 y volvió y la hizo otra vacía según le pareció mejor hacerla entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo no podré yo ser de vosotros como este alfarero o casa de Israel dice Jehová es aquí como el barro en la mano del alfarero así soy vosotros en mi mano que es así de ahí ahora vamos al 19 y míralo que un capítulo después le dice Dios a Jeremia y ya con este cerrado vamos claro es el mismo Diosita tranquilo y que le pone la señal de la vacía rota así dijo Jehová va y compra una vacía de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes y saldrás al valle del río de Inón que está en la entrada de la puerta oriental y proclamará allí las palabras que yo te hablaré vas a coger una vacía y la vas a comprar la vacía del alfarero pero esta vacía no está en la rueda esta vacía ya se bajó de la rueda y cuando tú te bajas de la rueda te secas y cuando tú te secas ya tú no puedes ser más diablo porque el barro coge su consistencia como era antes y aunque le eches agua ya no puede volver a hacer la misma mire hermano yo no sé usted pero yo vi como se hacen los toilet y yo vi como se hacen los fregaderos y los fregaderos tú los ves ahí los fregaderos no los fregaderos no como se llaman en el baño en el baño en el baño en el baño tú los ves así con esa con esa estatura que ellos tienen pero ellos no los hicieron así ellos los hicieron bien grandes lo que pasa fue que el horno los redujo y después que tú metes una vacía o un horno ya el barro no vuelve a hacer moldeable el barro no vuelve a hacer moldeable entonces Dios le dijo a Jeremia vete y comprate una vacía del alfarero que ya no se puede moldear oye el peligro de esto hermano ahora vamos al día y le dice entonces quebrarás la vacía ante los ojos de los varones que van contigo y les dirás así ha dicho Jehová de los ejércitos así quebrantará este pueblo y esta ciudad como quien quebra una vacía de barro que no se puede restaurar más y en Tofet la enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar así era este lugar dice Jehová a sus moradores poniendo esta ciudad como Tofet la casa de Jerusalén y la casa de los reyes de Udá será como el lugar de Tofet inmundas por todas las cosas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo y vintieron sus libaciones a Dios sea ajeno a Dios sea ajeno y volvió a Eremía de Tofet a donde le envió Jehová a profetizar y se paró en el atrio de la casa de Jehová y dijo a todo el pueblo así ha dicho Jehová de los ejércitos de Dios de Israel es aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas las villas todo el muerte hablé contra ella porque ha endurecido su servir para no ir mis palabras le dijo vas a ir a la casa del albarero vas a comprar una vasija ya que bajo el horno le vas a llevar a los grandes a los que ya saben la ley y lo vas a llevar al vertedero que se llama Tofet Tofet es basurero y la vas a llevar a todos ellos al basurero y escuchen palabras de Jehová ustedes ven esta vasija que ya no se puede mornear pues esta vasija yo la voy a echar en Tofet así así ha dicho Jehová y ve Jesús seco porque ya no puedo trabajar con él de aquí en adelante y ve Jesús de aquí en adelante en el mundo está bien pero aquí tú vas a ir aquí haciendo eso aquí con esas trampas y esas pillerías aquí vive Jesús aleluya con ese adulterio aquí con esa lujuria aquí vive Jesús y ve Jesús que ya no se podía trabajar por eso es que yo le digo algo hermano Dios nos está dando una pretencia mientras estemos aquí no suene la trompeta y usted no se baje de aquí Dios va a seguir trabajando con usted la vasija se echó a perder pues ya tenemos que darle otra forma ya pastorado pues la vasija se echó a perder bueno pues ahora hay que meterte para acá a trabajar porque el Señor te dio la forma otra forma pero después de tú haber experimentado después de tú haber experimentado esa bendición hermano de aquí en adelante no hermano ya vive Jesús y el Señor que está diciendo el Señor lo que está diciendo es odia aquí en adelante vamos para adelante yo te he designado una carrera largo camino de recta de aquí en adelante hermano de aquí en adelante tú tienes que abrir tus ojos y saber que Dios está contigo que Dios sufre cada vez que nosotros pecamos que si nos bajamos de la rueda si nos bajamos de la barca nos vamos vamos a perecer vamos a morir mas sin embargo Dios yo esa mujer adulta le digo no está choqueando de eso de aquí en adelante no hermano yo soy una bendición para mi mamá a mi mamá mi mamá yo le llamaba de los cuarteles mami estoy aquí de nuevo mi mamá sufría tantas cosas mi mamá escuchó los tiros cuando me estaban entrando aquí y mi mamá en el mueble Dios mío Dios ¿sabes cuántos nerviosismos dolores de cabeza pero desde que yo me convertí de aquí en adelante yo soy una bendición para mami ¿sabes cuántas veces las hijas mías me vieron peleando por la gente que yo pareaba los carros en la calle y peleando con la gente y la nena en el calcín la nena montaje en el calcín o me odia aquí en adelante ¿sabes cuántas veces mi esposa me esperó me llamaba y no me contestaba un beso de aquí en adelante de aquí en adelante yo le tengo que dar gloria a Dios y besar a los pies a mi esposa si se los tengo que besar porque Dios ha permitido retener a esa mujer aquí entonces de aquí en adelante yo le voy a meter candela a ella tú sabes los padres que yo tengo hermano quizá que tú puedes tener padres que son cristianos y pelean la batalla oye aquí en adelante no mano ya ¿sabes que tus hijos te están mirando mamita otra vez vas a seguir ya para aquí ya aquí en adelante ya aquí en adelante ya estamos en otra cosa tienes que abrir los ojos estamos en la casa de Dios aquí no puede estar todo el mundo aquí está el que Dios atrae tú estás aquí porque Dios te trajo Dios nos trae a todo el mundo de aquí en adelante vamos a cogerle valor a Dios de aquí en adelante Señor aleluya tú eras puente roto allá pero aquí de ahora en adelante no tú tienes que ser amigable tú tienes que ser amable tú eres bravo allá no aquí no es que dejanse pues dar una meí y poner la otra está duro y sabemos cómo responder sabemos pelear de tirajera vengo yo de aquí en adelante de aquí en adelante prepárate que Dios te va a usar antes tú no te he preparado olvídate de eso que sea lo que sea que el tiro salga por donde salga no, 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 no de aquí en adelante de aquí en adelante prepárate de aquí en adelante prepara un estudio bíblico de aquí en adelante prepara tus predicaciones de aquí en adelante prepárate antes tú no mi alma te adora antes tú eras inservible eras un inútil pero ahora en adelante tú vas a trabajar para Dios nadie nadie te puede acusar nadie te puede acusar nadie te puede decir pecador ya te ves eso nadie te puede acusar aleluya ninguno nadie el único Dios humíllate delante de él sírvele a él pelea la batalla y no te dejes no te dejes de aquí en adelante de aquí en adelante de aquí en adelante cristiano de aquí en adelante evangelista de aquí en adelante pastor de aquí en adelante hermano que Dios quiere que yo haga mire el diablo está ahí acusándote dile que espere su turno que yo estoy trabajando dile que yo estoy haciendo dile que de ahora en adelante las cosas son como Dios diga y punto póngase de río póngase de río díte yo suelo díte la tercera y aquí en adelante y aquí en adelante se acabó el derrotado y aquí en adelante se acabó el sobrenombre de aquí en adelante se acabó el corre y corre de aquí para allá y de allá para acá de aquí en adelante voy a ser firme con lo que Dios me da de aquí en adelante voy a comenzar a dar testimonio a mi familia de aquí en adelante voy para adelante tú sabes que hermano desde que mi esposa me perdonó a mí de ahí en adelante yo nunca he recibido una acusación de ella nunca he recibido una acusación de mi esposa diciendo revela me acuerdo aquella vez que tú que aquello que los otros que si fulana y fulana nunca más ¿por qué? porque ella entendió que de aquí en adelante Dios hizo una obra con este hombre Dios hizo una obra hermano y el que está alrededor tuyo lo puede notar ahora aquí pueden escribir la dúltera el sobrenombre que te quieran dar el que sea las cosas son diferentes y yo se lo he demostrado las cosas son diferentes y ella lo ha demostrado ella me ha demostrado que ya no vive en una raíz de amargura no de aquí en adelante ya te de eso de aquí en adelante ya tú no eres lo que Dios decía lo que tú sabías que tú eres de ahora en adelante ya tú no lo eres aprenda a diferenciar lo que es una acusación del diablo y lo que es un un maniguetazo de Dios para que fluya para que fluya aprende a diferenciar la acusación del diablo del maniguetazo de Dios para que fluya en el espíritu para que fluya en el espíritu y a su nombre si alguien siente la necesidad de reconciliarse si alguien siente la necesidad de la oración si alguien siente la necesidad de pasar al frente aleluya gloria al señor puede pasar al frente acuérdate que de aquí en adelante las cosas no son iguales tú sabes por qué en el vecindario te están viendo diferente te están empezando a respetar el diablo está usando la gente que está usando para ver a ver si es verdad a ver si está caliente a ver si es verdad lo que él profesa a ver si es verdad que el chalequito cristiano le queda o no le queda vamos a ver si es verdad mi alma adora el señor pero sabes que hay una acusación que siempre va a estar sobre ti tú no puedes estar haciendo caso a eso no le hagas caso eso lo que le está diciendo el diablo que tú no sirves mentira del diablo y te lo voy a demostrar no pecando vete y no peques más tú eres la adulta de la que estás en el medio y te están diciendo vete ya no hay nadie que te pueda acusar aquí nadie te puede acusar aquí vete y no peques más ese es el mandato no peques más y ahora en adelante tú estabas acostumbrado a caerte y arrancaba y pa y volvía y pa pero no, no ya no de aquí en adelante yo venía con la caja de cigarrillos para la iglesia meses con la caja de cigarrillos en el bolsillo en la iglesia ¿verdad? y una acusación del diablo que me decía cristiano vencí viven pastillados para la iglesia con las pastillas hasta que desaparecieron las pastillas iba con la pistola y la dejaba en el agua o en el carro la dejaba hasta que aprendía a depender de Dios y soltar el miedo alabado ser nombre de Jesús después íbamos peleando hasta el parking ella daba en el dachi y yo en el guillet viendo lo decía ella ya hablaba hermano y todo pero de aquí en adelante se acabó eso entiende hermano Dios te trajo para ser un vencedor Dios no te trajo para lo mismo de antes yo no te trajo para lo mismo de allá yo te trajo para tú ser un vencedor aleluya ya sabes que si tú sigues el régimen de la acusación de satana pues ahí entonces vamos a orar de la acusación